El pasado lunes 5 de agosto el Consejo Municipal de Sonzón dio inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Durante este periodo de sesiones serán presentados los informes por parte de las diferentes secretarías de despacho, al igual que de los entes descentralizados. Por ley, en el mes de agosto los secretarios de despacho rinden informes sobre la ejecución de todo su plan de acción a la ciudadanía sonzoneña a través del Consejo Municipal. De manera que estaremos en un primer bloque de sesiones hasta el 14 de agosto, miércoles 14 de agosto, y estaremos escuchando las secretarías de Hacienda. Nos daremos cuenta entonces qué recursos han ingresado al municipio y en qué se han gastado. Y a partir de hoy vendrán las secretarías de Gobierno, Planeación, Inclusión Social, el Hospital San Juan de Dios, el Banco de Proyectos, para que nos enteremos qué proyectos hay en curso. Y espera el señor alcalde desarrollar durante estos escasos cinco meses que faltan para terminar su administración. De manera que hacemos una invitación muy especial a toda la ciudadanía sonzoneña para que nos sigan a través de la red social facebook.com o pues las puertas del consejo siempre están abiertas para todos los ciudadanos sonzoneños, pueden ir allí a acompañarnos y enterarse de manera directa de los informes que presentan los secretarios de despacho sobre su ejecución del plan de acción y por supuesto los recursos en que se han gastado. Para este primer bloque de sesiones, el alcalde municipal presentó dos proyectos de acuerdo, por medio de los cuales se autorizan adiciones y traslados en el presupuesto municipal. El consejo municipal en el mes de noviembre de 2018 le aprobó al señor alcalde su presupuesto para la ejecución del año 2019, pero él se ve obligado a medida que van llegando más recursos a hacerle adiciones al presupuesto y también se ve obligado a cuando se han gastado algunos rubros presupuestales, pues hacer traslados de otros rubros, de manera que debe al consejo municipal solicitarle el permiso para hacer estas adiciones y estos traslados presupuestales. En eso consiste entonces los dos proyectos que ha pasado al consejo municipal. En cuanto al segundo bloque de sesiones ordinarias, este se estará llevando a cabo entre el 24 y el 31 de agosto.